Buenos días, ñaña y cuna, tura y cuna, buenos días hermanas, hermanos. Me llamo Alejandrina Yalan y Nacivicha. Soy descendiente de la nación Aruni, de las zonas altoandinas, del departamento de Arequipa. Mis padres me llevaban de la ciudad de Arequipa, Salamanca, pero ha quedado impresnada en mi memoria el cariño, el amor de los abuelos, de mis abuelos biológicos, de los tíos abuelos, de las primas mayores, con abundancia en las cosechas, abundancia de maíz, de papa, de hoyuco, de habas. Es decir, una situación muy, muy, muy bella. Viví en Arequipa hasta los siete años y pico. A los ocho años mi padre consiguió trabajo en la Corporación Peruana de Vapores en la provincia constitucional del Callao. Y paso a esa ciudad, al Callao, a ser tercero de primaria y me encuentro con que era diferente a las chicas del Callao. Yo llegaba con mis trencitas, con mis características físicas andinas y entonces comenzaron los insultos, los ninguneos, pero en lo personal a mí no me afectaba grandemente porque, vuelvo a repetir, ahora que soy adulta comprendo que ese cariño que recibí en la infancia fue un cariño que me ha sostenido toda la vida y me sigue sosteniendo. El amauta anchita, el amauta carwa, amauta es maestro, dice que todos tenemos en nuestros genes la sabiduría, el conocimiento de las épocas ancestrales, en este caso de los pre-incas y los incas. Ellos decían que el mundo es un gran jardín donde todos los seres son como las flores, diversos colores, diversos aromas, diversas flores. Decían los seres, no decía el hombre, la mujer, son los dueños del mundo, los reyes, no. Todos los seres. Cuando se habla de todos los seres, los árboles tienen vida, los animales tienen vida, los de mar, los de tierra, los que vuelan. Para nosotros los andinos y para todas las culturas, pre-incas, pre-pre-pre, desde el polo norte hasta el polo sur, para nosotros todo es sagrado.